En redes sociales se ha viralizado el video de un niño que entierra a su periquito chimuelo, debido a la manera en que le dedica palabras y le canta a su mascota, pero además porque un perro trató de comerse al ave. El niño quería despedirse de su mascota de la mejor manera posible y darle sepultura en el jardín de su casa, pero todo se salió de control cuando un perro aparece inesperadamente en la escena. Te recomendamos, video. Pero, héroe de cuatro patas, perrito detiene a traco a gasolinera. El perro se lleva al periquito con la intención de comérselo, pero el menor alcanzó al can y le abrió el hocico para poder recuperar a chimuelo. Después de algunos inconvenientes, ahora, si chimuelo va a descansar en paz, dice el niño chileno. No se puede negar que las mascotas son una parte importante en la vida del ser humano y en algún momento de la infancia se sufrió la partida de algún perrito, hamster, pez o tortuga y este niño chileno se tomó con tal seriedad la muerte de chimuelo que le organizó un entierro. Mira todo lo que ocurrió durante este acto. Con información de la prensa, ¡Suscríbete al canal!